Pasito, justito como me lo recetaron Oiga, déjeme pedirle un gran favor Y ojalá no les parezca indiscreción Quiero saber si hay en su vida Algún amor tan solo, dígame sí o no Oiga, déjeme contarle quién soy yo Una loca enamorada del amor Que selecciona cada día A la mejor de las sonrisas Y hoy le tocó Si me permite yo con todo respeto Quiero invitarlo a que me saque a bailar Y si consigo que rompamos el hielo Pues ya verá Si de mi boca se le antojan los besos Con todo gusto yo se los puedo dar Y si mañana tiene ganas de vernos Me llamará Me llamará Ay, arrime ese pacano se arrejegó Así, pegadito Oiga, déjeme contarle por favor Y ojalá Y ojalá no les parezca pretensión Yo selecciono cada día A la mirada más divina Y hoy le tocó Si me permite yo con todo respeto Voy a invitarlo a que me saque a bailar Y si consigo que rompamos el hielo Pues ya verá Ay, ay, ay Si de mi boca se le antojan los besos Con todo gusto yo se los puedo dar Y si mañana tiene ganas de vernos Me llamará Me llamará Me llamará